Más Envuelto es una obra que está contextualizada dentro de una progresión que ya hemos ido visitando en anteriores obras donde luego de trabajar con la permutación de las palabras en grandes escuelas celestes y en varias obras luego de esa pero en grandes escuelas es uno de los mejores ejemplos de ese tipo de exploración llegó a un punto en el que estaba buscando nuevas formas de trabajar con el texto en las que tuviera la capacidad la fluidez de lograr nuevos significados pero con otros elementos del lenguaje ¿no? entonces lo que dice fue partir la palabra ya en su mínima expresión que es la letra que es lo que hace Más Envuelto específicamente Más Envuelto lo que trataba de lograr era lo siguiente es si el juego lenguaje es el juego de la permutación de signos y de creación de significado por la permutación de signos Más Envuelto estaba tratando de llegar hasta el punto en el que veamos la esencia misma del lenguaje que tiene que ver con que todo poema toda obra literaria está hecha de los mismos signos es esta permutación de los mismos signos pues lo que hice fue trabajar un poema que se escribiera a sí mismo con las letras usadas en su primer en su primer párrafo entre el título y el primer párrafo los subsiguientes los subsiguientes párrafos estaban escritos con las mismas letras que ya estaban antes lo que dio a luz esto fue un poema que que se va deconstruyendo dentro de sí mismo que va carcumiendo partes de sí mismo y que al final se constituye de dejar en ruinas el primer el primer párrafo y este para construir el resto del significado ¿te parece si hago una navegación primero y de ahí lo envuelto con su poquito? perfecto perfecto cuéntanos cómo funciona entonces el podemos llamar estás mal envuelto y se le decimos no jales de esta pipita que me cuelga de la huevada manera como te veo a veces si tú vas jalando la pita que está amarrada virtualmente cada letra está digamos compuesta por un un círculo una un elemento donde está la letra y una pita que va virtualmente hacia el centro o hacia un punto determinado debajo del poema y de ahí sale una pita roja que virtualmente simula ser una pita que uno puede ir jalando ¿no? uno va jalando la pita se va alejando del poema el poema empieza a reconstruirse bueno porque me desanudas esta sangre este suave esta suave corbata celeste este vacilante tic tac se me desordenan los huesos debajo de estos tal vez el poema es así entonces empieza digamos ensamblado arriba mientras uno va desanudándolo se va desordenando y genera esta nuevo orden de textos abajo hay varios hay varios varios componentes semánticos adicionales en la interacción que creo que son importantes analizar uno es que hay una tradición en el periodo que se llama la yunza que es un árbol un árbol donde se cuelgan pitas se cuelgan pitas y uno va jalando la pita o va dándole vueltas al árbol con la pita estirada y se va la idea es como una celebración un baile las pitas hay regalos es una es como una festividad una una actividad de una una festividad muy alegre y se usan pitas de colores de colores parecidos a los que he usado aquí y la idea es un poco esa que tú vas jalando y vas podiendo desentramar obteniendo el significado mientras que vas jalando otra referencia interesante que traté de incorporar es un poco esa sensación de una máquina de escribir cuando antes uno teclaba una máquina que veía y se veía saltar como una pequeña prensa de esa letra creo que eso también está como metido dentro de la navegación desde la imprenta desde esa máquina de hacer libros de combinar las letras para poder generar palabras para poder crear hojas desde esa máquina hasta la máquina de escribir estaba clarísimo que los signos las letras al combinarlas generan las palabras es una lógica bien básica bien sencilla pero que en el fondo dice algo sobre la poesía muy fuerte que tú no estás inventando nada en su esencia estás combinando estás haciendo combinatoria y en esa combinatoria es que uno está buscando el significado de las cosas cuando tú presentas este poema por ejemplo cuando lo he visto frente a las personas lo que se sorprende más es que claro con las letras básicas que están arriba se pueden generar nuevos significados eso es lo que siempre se hace escribir pero el hecho de que las letras empiezan a tejer de otra manera hace que la persona también como que se conecte más con el texto bueno y ahora ¿dónde va a viajar esta letra? ¿de dónde va a obtener su letra que le falta esta palabra? José lo que te quería preguntar era algo que tú ya habías tocado un poco pero quizás podrías contarnos un poco más sobre por qué tú decides usar Flash para hacer estas obras que hiciste como a principios del 2000 ¿por qué usas ese software? porque además también tiene que ver con que muchos autores usaron ese software en esa época sí es una de esas preguntas que ¿qué te permitía hacer? sí a ver hay una parte muy dolorosa en esa respuesta que es que si bien la internet existía en el 2000 y era ampliamente difundida no como ahora pero bastante yo era en ese momento un estudiante de comunicaciones en Perú que no tenía mayor interés o mayor cercanía digamos al mundo académico de la literatura de vanguardia ¿no? y cuando yo empecé a escribir las primeras obras en pantalla yo tenía la menor idea de lo que era la literatura pero de ninguna manera ni siquiera más o menos para mí era territorio desconocido entonces mi exploración no fue de la mano con lo que el mundo estaba haciendo o con las tecnologías que el mundo estaba explorando en ese momento lo que me pasó a mí fue que yo hice un conjunto de obras en Flash desde el 99 más o menos por 5 o 6 años las puse en una página web las exhibí inclusive en una feria de libro acá en Lima y ahí se quedó y se quedó parada en el tiempo ¿por qué empecé en Flash? empecé en Flash por la razón contraria a la que uno podría pensar en su momento era el formato que estaba haciendo más fácilmente difundido y me permitía sin tener un profundo conocimiento de la programación explorar interacciones sencillas básicas y poderlas poner fácilmente en un browser que luego podía ser difundido rápidamente mi inocencia fue que pensé que una vez que estaba en una página web ya se iba a difundir cosa que no pasó y de hecho se quedó más aislado que inclusive si hubiera estado en un libro pero eso le dio cierta pureza también porque años después años después hablo de casi 15 años después cuando encontré este la la al mundo académico de la literatura electrónica muchos lo que dijeron fue ¿y esta obra cuándo la hiciste? en el 2000 ¿y por qué la versión la estamos viendo en el 2015? claro bueno porque yo vengo de Perú ¿no? yo no vengo de París ahora nos aparece esta advertencia en nuestros navegadores todo el tiempo cada vez que yo voy a entrar a una obra que se hizo en Flash como la es tuya es Flash va a desaparecer de su navegador a fines del año 2020 en diciembre del 2020 va a dejar de funcionar ¿qué te pasa aquí como autor con esa con esa desaparición de alguna manera? de que tu obra cae ya en un espacio en el cual nosotros no vamos que ya no la vamos a poder ver mira yo complementando la respuesta a la pregunta anterior lo que me pasó con el Flash yo mostraba mis obras acá la gente simplemente no entendía que había literatura electrónica en el Perú y no tenía yo el contacto con esta central de inteligencia de central de conocimiento académico que es donde esto ya está sucediendo de manera como más natural entonces yo siempre tuve la sensación de que mi obra mi trabajo era tan insular que se convertía en una isla se salía tanto del espacio donde estaba que de pronto era una isla hablando del lenguaje cartográfico claro porque inclusive la gente me preguntaba en el Perú oye ¿y quién más hace eso en el Perú? no sé nadie no sé ni siquiera sabía si se hacía en Latinoamérica entonces yo no sabía llevando esa sensación a la pregunta que me estás haciendo ahora es duro pero es como tiene que ser ya yo creo que estamos el Flash permitió una explosión de expresión a mí me duele mucho ver que esa expresión y esa edad para abordar el lenguaje de la programación el lenguaje visual porque Flash lo que tenía era que era un lenguaje muy visual movimiento y de programación o sea tres variables que yo no veo hoy en ninguna otra plataforma es decir que sea visual que maneje la animación es decir digamos la forma de trabajar en el tiempo y la programación esas tres cosas yo de repente mi investigación está limitada pero yo no veo esa capacidad en ninguna de las cosas que hoy en día se difunden HTML5 puede hacer las tres pero no con la facilidad que Flash tenía antes y si a eso le agregas el cuarto que es la capacidad de difusión a partir de un browser que era compatible en ese momento en cualquier lado del mundo esa tecnología por algo fue tan masivamente aceptada por artistas de diferentes clases pero especialmente los que tenían que ver con texto por esas cuatro variables en mi entender hoy yo no veo ninguna tecnología que tenga esa capacidad tan alta me van a decir que el HTML5 me van a decir que el HTML5 pero no es tan fácil de asimilar como lo era en ese momento que fue una de las razones por las cuales finalmente yo tomé el Flash yo aprendí inicialmente HTML y Java pero una vez que conocí el Flash dije el HTML sirve solamente para difundir Flash y de ahí en adelante cuando ya la cosa se volteó y el Flash dejó de ser tan importante solamente en la historia solamente sucedió eso porque empezaron a ser importantes las apps y a alguien a alguien se le ocurrió que como las apps tenían la misma versatilidad que el Flash solamente que iban a poder estar cerradas en una aplicación en un celular y en vez de tratar de hacer que los aparatos llegaran a la altura de avanzada que tenía el Flash que era mucho más pesado mucho más difícil mucho más demandante en hardware decidieron derribarlo con lo cual yo estoy de acuerdo bueno es una tecnología es una tecnología o fue una tecnología tan pionera en el sentido de poner las bases poner las herramientas a disposición de gente que no tenía conocimiento de código profundo que lo que generaba era código basura un montón de código basura archivos inmensos poca compresión un montón de desastre pero le dio las herramientas a gente que antes las herramientas que no tenía esas herramientas en cambio hoy no hay las herramientas para poder dominarlas tienes que saber mucho más tienes que profundizar mucho más para poder hacer un código más limpio cosa que para mí particularmente no tiene razón de ser yo preferiría que el hardware vaya a la velocidad de la gente y no la gente a la velocidad del hardware pero ya esa es otra discusión entonces sobre la obsolescencia hoy lo que sucede es que cualquier cosa que tú hagas en computadora siempre va a tener un momento de obsolescencia siempre porque mañana empezarán las las computadoras cuánticas y los procesadores cambiarán y en 5 o 10 años vamos a volver a decir mira sabes que ese word que escribiste ya no es compatible pero era un word era el lenguaje más programado o sea más difundido imposible el documento más fácil sí pero sabes que ahora usamos otro tipo de escritura en el código y eso ya no es compatible y se salvarán aquellas cosas y que es por lo que dije antes que valdrá la pena salvarse cuántas obras y ahí viene una reflexión ya histórica cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura millones cuáles se pasaron al nuevo formato las que pensamos que valían la pena las que tenían un testimonio mayor las que tenían trascendencia no necesariamente las mejores solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas se escribieron ya eso que pasó en miles de años ahora lo vemos cada cinco años que es cuál es la pena lo vemos más rápido pero es lo mismo y bueno ahí viene mi posición yo creo que está más en el lector y en el académico la responsabilidad de decir esta obra vale la pena esto hay que conservarlo esto dice algo que en el escritor esa es mi opinión pero bueno ya eso es debatible ¿no? Sí efectivamente ahí creo que tenemos muchos temas para seguir conversando respecto a esto también como dices tú de que las obras hay que estarla quizás hay que pensarlas como que su condición es la de la actualización continua pero también pensando que en esta actualización algo nuevo se crea y algo se pierde también ¿cierto? en estos traspasos ¿no? Gracias por ver el video.